Bueno chicos aquí les dejo esta lista que ya estaba guardando desde hace mucho tiempo Lo quería guardar para estas fechas Bueno aquí les dejo estos coches y si me preguntan cuáles van a salir en este capítulo Pues yo siento que se viene en este capítulo el EB110 Pero yo siento que viene como a mediados El 110 yo creo que viene para el capítulo 2 Como a mediados igual del capítulo 2 Y pues yo siento que el Maserati igual puede venir en este Incluso puede venir mañana el Maserati Los que principalmente salgan yo siento que son los de Touring Car Ya que esta temporada trata de Touring Car obviamente Entonces yo siento que los principales va a ser el Porsche Y el KTM Xbox R, el nuevo Alpha Grand Prix Bueno y esto porque lo dedujo pues básicamente porque salieron en el trailer Entonces pues si salieron en el trailer puede que los metan pues obviamente al principio Pero bueno todo puede variar de hace la sandwich Bueno también por otro lado del Motor Pass pues yo siento que puede salir también Alguno de estos coches como sería el Pontiac Puede salir incluso también este algún el nuevo KTM Xbox R Spirit Rising Edition Incluso también puede salir yo creo que el Porsche Vale yo siento que son los que van a salir No sé la verdad sinceramente Pero por pura especulación Aquí les dejo esta imagen que nos ha dejado de Crew 2 Y que creen que sea este coche Yo ya tengo la respuesta Obviamente no me arriesgo a decirla Porque puede tomarlo de Crew como que me estoy Lo estoy revelando Y tal vez no lo revelan ellos Y yo ya lo quiero revelar Pero bueno más que nada chequen la lista Y pues ahí se darán cuenta que coche puede ser Vale Y pues bueno chicos sin más que decir Nos vemos con un próximo video Espero les haya gustado Si les gustó ya saben dejen su like Activen la campanita Y nos vemos en un próximo videito Adiós amigos